Gózate hermano y trabaja para el señor Y venga ese acordeón y ese bajo sexto que suene también para el señor Hermano vámonos al campo porque ya en los campos rango ya se ven La cosecha se encuentra lista solo falta obreros que vayan a trabajar La tormenta está amenazando y las nubes blancas negras ya se ven Y si la cosecha se pierde algún día pronto cuentas tú tendrás que dar Y si la cosecha se pierde algún día pronto cuentas tú tendrás que dar Los campos ya se ven listos para seguir Solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Los campos ya se ven listos para seguir Solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Así que no desmayes hermano Sigamos trabajando Para el señor Y a mi Cristo Jesús lo dijo que en la mesa es mucha y los obreros pocos son Dijo que ahora hacemos al padre para que le envíe obreros a su labor Si tú mi hermano ya estás listo ya no te demores ponte a trabajar Y muy pronto allá en el cielo galardón eterno mi Jesús te brindará Y muy pronto allá en el cielo galardón eterno mi Jesús te brindará Los campos ya se ven listos para seguir Solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Los campos ya se ven listos para seguir Solo falta una cosa que tú vayas a trabajar Escucha hermano con mucha atención Pues tú tienes gran problema hoy Es que has dejado tu primer amor Y te has desviado a causa del gran mal Escucha hermano con mucha atención Pues tú tienes gran problema hoy Es que has dejado tu primer amor Y te has desviado a causa del gran mal El que no ora el diablo no devora El que no ayuna el diablo se lo desayuna El que ve mucha televisión De inmediato se le va la bendición El que no ora el diablo no devora El que no ayuna el diablo se lo desayuna El que ve mucha televisión De inmediato se le va la bendición El enemigo como león rugiente, quien se viste como ángel de la luz El cristiano que no tenga la armadura, algún día lo lamentará Escucha hermano con mucha atención, eres valiente en el nombre de Jesús Pídele a Cristo que te llene de poder, y el Espíritu Santo descender El que no ora al diablo lo devora, el que no ayuna al diablo se lo desayuna El que ve mucha televisión, de inmediato se le va la bendición El que no ora al diablo lo devora, el que no ayuna al diablo se lo desayuna El que ve mucha televisión, de inmediato se le va la bendición Música